Bueno, hola a todos, gracias por venir a esta charla, cuidado que habrá charlas más interesantes que esta. Así que, como digo siempre, me gusta recordar antes de empezar, y es el que llevo 20 años o más dando charlas y todo el mundo nos seguimos poniendo nerviosos, pero yo creo que os animo a todos a que deis charlas, a que os expongáis un poquito, porque muchas veces simplemente por vergüenza no compartimos las cosas que creemos que hay que compartir. O sea que tenéis que dejar de estar ahí e intentar veniros para este lado. Vamos a hablar hoy de, creo que una de las cosas más importantes, y yo creo que es la que cambia más o que puede cambiar más, yo me he perdido hoy el open space que había con Bonilla sobre la consulta de informática, pero yo creo que la parte de onboarding tecnológicos, de cómo la gente se aproxima a una empresa, de cuál es la responsabilidad que tenemos, yo creo que es lo más significativo que puede cambiar el sector de la informática en este país, o en general. Pero yo os voy a contar un poquito las cosas tal y como las veo, y vamos a hablar de un montón de cosas. Como veis aquí, nosotros Autentia nos conoceréis desde hace muchos años, ya he visto al trabajo y demás, ahora somos ya parte de Icertis, y entonces esto tiene sus cosas buenas, sobre todo que yo tengo un campo de juegos más amplio, o sea que vamos a hacer más cosas. Además, mirad, nos acompaña hoy Seila, levántate por favor, que es la megajefaza de Icertis, es decir, cómo voy a perder la ocasión de putearla. Entonces, dicho esto, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Nosotros, simplemente para que ponedos en contexto, llevamos más de 20 años, y sobre todo quiero insistir en una cosa, como estamos muchas veces en los eventos, veis que estamos cubriendo los eventos, los grabamos en vídeo, nosotros tenemos mucha vocación de la comunidad, yo creo que en la comunidad, una comunidad tiene que tener referentes, tiene que tener errores, tiene que tener conocimiento, y esta es una profesión de conocimiento, y si no compartimos el conocimiento, pues no hay profesión, digo yo. Entonces, por eso incidimos mucho en crear contenidos, en adictos al trabajo, en construir guías, y en compartir información, y nuestros patrocinios muchas veces vienen en forma de grabar y acercar todo lo que se hace en la comunidad a la comunidad, a la gente que no puede venir o asistir. Entonces, insisto mucho, no somos periodistas, somos arquitectos, somos desarrolladores. Y entonces, si os fijáis, de hecho, pues tenemos a dos personas en marketing, nada más dos que se montan todo este salón, y luego, la gracia es el que tenemos a dos personas en UX, la estructura de nuestra empresa, porque hay que saber qué es lo que se hace en proyectos y ayudar a los clientes que no tienen tan claro, cinco personas en Agile, que lo que nos encargamos normalmente es de gestionar la demanda, y luego más de 100 personas que nos dedicamos a construir software. O sea, que nosotros lo que somos son desarrolladores, somos frikis del desarrollo de software, y dicho con mucha honra. Y trabajamos en un montón de tecnologías, normalmente, pues somos fundamentalmente tecnologías Java, pero obviamente ya con Java no se hacen solamente las cosas, pues como trabajas con la nube, integración continua, despliegue continuo, hacemos aplicaciones móviles, un montón de cosas, pues el que van todas ligadas. Entonces, una de las cosas que siempre hemos intentado diferenciarnos, como cualquier empresa que tiene un modelo de boutique, es el que, y siempre lo digo, todo el que trabaja en Autentia ha trabajado antes en otro sitio. Por lo tanto, gente buena hay en todos los lados. La única diferencia es que nosotros hacemos unos procesos de selección que tienen que ser dolorosos. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es el que entrevistamos a gente, ¿para qué? Para que sean buenas personas, gente con la que queramos trabajar durante años, por lo tanto veréis que toda la gente en Autentia es muy maja. A ver quién me dice lo contrario. Luego, también tienen que ser competentes, entrevistamos a la gente sobre cosas que no saben hacer. A mí me da igual lo que sepas hacer, por lo tanto, mucha gente dice, joder, es que en Autentia o en Adictos hemos visto que tenéis mucho nivel, si nosotros realmente lo que queremos es gente que le guste esta profesión y le hacemos pruebas de algo que no sabe hacer. Oye, si de un programa sin front, vale, pues, ¿quieres que te haga una prueba de Bach o quieres que te haga una prueba de un framework que no conoces? Y entonces le damos un tiempo para que nos demuestre sus capacidades. Porque a 20 años vista o a 30 años vista, ¿qué más da lo que sepas? Si todo va a cambiar. Y más ahora con la inteligencia artificial, entenderéis que viene una época, los cambios siempre son escalonados, viene una época súper revulsiva donde ahora mismo los copailos y todas las herramientas van a cambiar mucho el paradigma de la programación, por tanto, no es tan importante lo que sabes como tu capacidad de aprender. Entonces, como os decimos, tiene que costar un poquito el proceso y tiene que haber esa parte de personal y luego otra parte tecnológica y luego también tiene que haber una instrucción o tiene que haber una cultura y la cultura desde la dirección se tiene que imponer, pero luego son los compañeros en el día a día, que aquí tenemos un montón, tenéis una subida de sueldo, ya os vais, ¿no? Tenemos a unos cuantos y la gracia es el que tenemos que asegurarnos que obtenemos un poquito de homogeneidad y que entendemos medianamente bien la profesión. Pero ahora la gracia de esto es el que, ¿quién te explica o quién nos ha explicado en qué consiste esto? Pues la gracia es el que yo voy a intentar darle una explicación a algunas cosas, pero fijaros, ni tengo por qué llevar razón, ni nadie me tiene por qué hacer caso y me podéis, además, digamos, rebatir todo lo que yo vaya a decir, ¿vale? No tengo por qué llevar razón en nada. Y tenéis, o una de las primeras cosas que tendríamos que investigar es sobre los sesgos, sesgos cognitivos. Yo, como he vivido un conjunto de cosas y he vivido unas experiencias, yo lo que sucede es el que pienso que la vida es así, a lo mejor vosotros habéis vivido otras y las percibís de otro modo. No tengo yo por qué llevar más razón que vosotros. Lo que sucede es que siendo un friki técnico que creó el portal de adictos al trabajo, que ha pasado de por desarrollador, preventa, arquitecto, he trabajado en un banco, he montado una empresa, la he vendido, ¿no? ¿Qué gracia tiene? Pues el que creo que tengo suficiente experiencia para entender un poquito cómo va o es la que os voy a intentar transmitir, que os digo que no me tenéis por qué comprar. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer y que yo os invitaría a pensar o a plantearos es cómo os definís. Porque la gracia está en que si yo inicialmente me decino, no, es que yo soy programador, el día que dejes de programar, ¿qué eres? ¿Vale? Entonces, la autoidentidad o cómo te defines es bastante importante. Pues yo he descubierto que lo que me hace feliz en esta vida es aprender. Y en principio encontré que la programación era el campo de batalla donde yo aprendía y donde competía con la gente, pero luego descubrí que me hacía feliz aprender en general y luego aprendí otras cosas como psicología social o como empresa o como un montón de cosas más. Aunque si te gusta programar, lo que me pasa es que periódicamente entro en algo a programar y os hago tutoriales en el listo al trabajo. Porque la cabra acaba tirando al monte. Una de las cosas que yo creo que tenemos que entender es qué es un desarrollador. ¿Veis que hay una diferencia? La gente ahora prefiere más la definición de desarrollador que programador. A mí me resultaría casi igual, pero bueno, voy a utilizar la palabra desarrollador. Para mí, cualquier persona que vive de programar es un desarrollador. Así de fácil. Si nosotros te ganas la vida programando, significa que el mercado te acepta y que por lo tanto eres un profesional más del mercado. Pero hay diferencias. La aproximación, y vamos a hablar solamente de la aproximación al mercado. Imagínate que eres un estudiante o que eres una persona joven. Podrías ser no tan joven, pero es que si no metemos demasiadas variables. Lo que sucede es que alguien puede de un modo anterior didacta decidir programar y al final optar por un trabajo y que se lo den. Puede hacer un bootcamp. Puede suceder que una persona haya estudiado, me da igual bellas artes, qué física, qué química o nada, y lo que haga es que haga un cursito de dos, tres, cinco meses o más grande y se aproxima al mundo laboral. También hay módulos de grado medio y módulos de grado superior. De tal modo que incluso la gente que es poco disciplinada, nosotros tenemos incluso muchos compañeros que han entrado a la universidad, en la informática, no han tolerado muy bien la matemática, la física y asignaturas que no les gustaban, y lo que han hecho es que han reculado, se han ido a un módulo de grado superior y son buenísimos programadores. Entonces, también luego hay carreras que no son tecnológicas, pues vienen a lo mejor de física o de química, que también tienen una carga tecnológica importante. Carreras tecnológicas, como puede ser teleco, matemáticas o computación, cosas similares, y luego la propia ingeniería informática. Pero no nos podemos engañar, y es en función, como la teoría de las 10.000 horas, del tiempo que en su base la gente haya dedicado a formarse, es la base que tiene. Entonces, tú puedes, por ejemplo, ser un programador de front muy solvente, que has hecho un bootcamp, que te están pagando 50.000 euros, pero tienes una visión de la programación, de la tecnología, de la infraestructura y de todo lo que hay, muy limitada. No nos podemos engañar en eso. Entonces, una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que conseguir, y de lo que voy a hablar en los bootcamps, es el que, fijaros en este esquemita, que hablamos de que realmente nosotros tenemos conocimiento y desconocimiento, inconsciente y consciente. Entonces, cuanto menor sea tu preparación, más desconocimiento inconsciente tendrás. Es que ni siquiera sabes lo que no sabes. Luego, ¿pasas a qué? Allá, si te van instruyendo un poquito y entras en un entorno medianamente, digamos, competitivo o formativo, empezarás ya a ser consciente de lo que desconoces. Para luego, más adelante, empezar a ser ya el qué? Ser más consciente de lo que conoces y de lo que no conoces. Hasta luego ser un buen profesional de un modo inconsciente. Pero ahora, si nosotros, lo que se quita tanto en la consultoría o en las empresas de voice shopping, si yo de repente, un cliente tiene una petición de un perfil, yo voy al mercado, contrato una empresa de gestante y no la busco por mis propios medios, la incorporo, no equiparo conocimientos, ni siquiera veo qué perfil tiene la persona. Como el cliente me lo acepta, yo me lo mando al cliente y facturo por él. Si os fijáis, entonces, una empresa se convierte en el ejército de Pancho Villa. Cada uno viene con un perfil, no sabemos cómo es la gente, no sabemos cómo funciona, no sabemos las prácticas que conoce, lo que no conoce. Yo creo que eso es un poco el desastre que hay en el sector. Entonces, os pongo ejemplos. Y nos pasa a nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos gente de bootcamp, tenemos gente de módulos, tenemos gente de carreras, tenemos gente de todos los lados. Pero yo, por ejemplo, a mi propia gente, en el proceso de incorporación, cuando entran en Autentia, yo lo que les hago es el que les doy una charlita de una a tres horas. De una a tres horas. Se la clavo, como se suele decir. Y entonces, si les pregunto un poquito sobre ellos, sobre sus hobbies, y ya veréis que esto más importante lo parece, sobre ellos, sobre sus hobbies, sobre lo que esperan, y les cuento también lo que yo espero de ellos. Y una de las cosas que, por ejemplo, les pregunto es sobre sus conocimientos técnicos. Mirad, puede darse el caso, por ejemplo, que haya programadores que sean muy buenos programadores de Front, que sepan de HTML, que sepan de CSS, y que sepan de TypeScript, Javascript, y que no sepan ni siquiera lo que es un FRA, que no sepan ni siquiera lo que es un socket, y que, por ejemplo, utilicen promesas en sus desarrollos, y ni siquiera sepan el impacto que tiene el rendimiento. Y que hagas una aplicación, por ejemplo, de una administración pública, luego lo que hagas es que lo despliegues, y eso no funciona ni para atrás, porque solo funciona en el 20% de los navegadores, que tienen unas características que son compatibles con lo que has hecho. Eso sería admisible. ¿No? Entonces, no lo sé, en muchas empresas sí, en la mía no. ¿Vale? Bien, lo que sucede es el que, podría pasar también otras cosas que preguntamos en, a la gente que, por ejemplo, que viene de Bach. Yo el otro día, hace una entrevista, no sé si estaban aquí, y, vamos, ya una entrevista de estas, o una charla a brasas que doy yo nada más llegar, le pregunto, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en Java, ¿cuántos años estás trabajando? Cinco años. ¿Te has leído alguna vez un libro de Java? Y creenme que la mayoría de la gente que le pregunto, no, se ha leído muchas veces ni un solo libro de Java, y lleva probando en Java cinco años. Pues, hombre, yo creo que leerse el libro Thinking in Java, pues no está mal, ¿no? o comprarte el libro Core Java J2C, pues estaría muy bien. ¿Por qué? Porque entonces ni siquiera sabes lo que desconoces, porque si no te has leído un libro completo, o no te has leído la especificación para saberlo, pues lo que sucede es que tenemos un problema. Es todavía más dramático que a la mayoría de la gente, y muchos de los que se incorporan con nosotros, que además es normal, no saben ni siquiera lo que es un APM. Yo creo que cuando tú eres un programador, tienes que ser un poquito celoso de tu código, tanto de su comportamiento, de su estructura en estática, como lo que tendría que ser su comportamiento dinámico. ¿Quién de vosotros nunca ha utilizado una APM, que es una herramienta dinámica que te hace el profiling de tu aplicación, y te dice qué estás haciendo mal? ¿Quién no ha enganchado una herramienta dinámica nunca a su código? Venga, levanta la mano, valientes, ¿no? Bien, pues ¿qué es lo que sucede? Pues eso, en autentia, no puede pasar. ¿De acuerdo? No puede pasar. De vez en cuando, Alberto no está por aquí, pero cuando pasan unas semanas, unos meses, le digo a Alberto, da una charla de APM. Y todos los que no hayan visto nunca una APM, tienen que entrar en la APM y tienen que integrar una APM en su código. Es decir, hay herramientas, como por ejemplo podéis ver aquí, es decir, pues está, pues app dynamics y cosas similares, que lo que hacen es el que, simplemente, tú le conectas tu aplicación y te dice que estás haciendo mal la gestión de pool, que estás gestionando mal las variables, que no te estás conectando bien, que estás haciendo una bargue, una porquería de cosas. Pues yo creo que no vale con programar y que funcione, sino que tiene que, tienes que saber más o menos qué es lo que estás haciendo mal. Y tanto, a lo mejor, con unas herramientas estáticas y dinámicas lo vas a conseguir. Entonces, yo creo que, planteándome un poquito las cosas, todos estamos permanentemente en unos estados, yo creo que de inmadurez. Y yo os voy a contar mis propios estados de inmadurez por los que he pasado. Y os voy a contar que me gustó mucho esto, que lo escuché una vez en un podcast. Me gustó muchísimo la metáfora de los videojuegos. Por ejemplo, tú si te juegas al Super Mario Bros o a juegos similares o a muchos juegos de otro tipo, lo que acaba sucediendo es el que tú, pasas dos, tres, cuatro, cinco pantallas sencillitas y de repente te viene un ogro y tienes que matar al ogro. Y si el ogro no lo matas, empiezas al principio de las primeras pantallas. Entonces, lo que acaba sucediendo es el que yo creo que en el mundo de la programación nos pasa lo mismo y nos pasa desde la perspectiva de programadores y desde la perspectiva de empresas, que no cambiamos, no subimos de nivel. Estamos muchos años trabajando, pero estamos en el mismo nivel y no nos damos cuenta. Entonces, yo os voy a contar qué es lo que me ha ido pasando a mí en la vida para ver si alguien se ve identificado y podemos contar qué podemos hacer para que la gente que se incorpora a nuestras empresas entienda más o menos un modelo y le ayudemos a que pase de nivel. Si quiere, que no es voluntario, ¿de acuerdo? Que no es voluntario. Bien, vamos a ver. Lo primero que tenemos que partir de una base sencilla y es el que si yo contrato a alguien en Autentia, quiero que esté conmigo muchos años. Por lo tanto, a muchos años vista que son dos semanas o dos meses de onboarding. ¿Significa algo? Lo que sucede es que en las empresas, sobre todo en las partes de control de gestión, lo que quiere es que las personas, nada más incorporarse, sean productivas. Entonces, hay un dicho que dice que cuando tú intentas optimizar un proceso, sueles suboptimizar el todo. Cuando tú, en un proceso completo, intentas optimizar una parte, el total la fastidias. Por ejemplo, en las grandes empresas lo que sucede es que intentas optimizar el área de compras y como compras, quiere comprar el más barato, el que le dé más por menos, al final acabas trabajando con la gente más mala. ¿Sí o no? Has intentado optimizar las compras y lo que has perdido son buenos proveedores. Así de fácil. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos y desde la responsabilidad que tenemos los que tenemos empresas y es el que yo contrato a una persona y no le puedo mandar al día siguiente a un cliente. Yo lo que tendré que hacer es asegurarme de que tiene una formación mínima en varias dimensiones que es de lo que vamos a hablar. Vale, sobre todo si quiero estar tranquilo de que lo va a hacer bien. ¿Vale? Y si sobre todo si quiero conocer a mi gente y cuando mando a la gente a un sitio saber cuáles son sus cualidades porque no todos somos iguales. Hay gente que funciona muy bien en solitario, hay gente que funciona muy bien en equipo, hay gente que se relaciona bien con el cliente, hay gente pues eso, que somos más autistas y nos gusta encerrarnos en nuestro mundo. Pero entonces tenemos que adaptar a la persona al trabajo. No, tenemos que adaptar, conocer los trabajos y ver que mando a la persona más adecuada para lo que hay. Obviamente, me dirás, oye, es que como claro, como solamente sois cien o ciento y pico, pues es fácil. Bueno, pues vamos a ver, si aunque seamos mil, pues habrá personas que lleven ciento y cien y pico. Tan complicado no será. O por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el que, yo voy a hablar de mis niveles de inmadurez. Yo os voy a decir lo que me ha pasado a mí en la historia, lo que me ha pasado a lo largo de los años, porque todo el mundo o muchos de vosotros me ha conocido como CEO, pero si alguno de vosotros me ha conocido en la historia, yo en su guarajeo en viñetera, te diría de los mejores desarrolladores que había y a lo mejor alguien me ha conocido en aquellas épocas. Estaba viciado, ¿no? Entonces, ¿qué gracia tiene? Lo primero, yo me acuerdo cuando empecé, es el que tenía una obsesión por programar. Yo empecé a programar de un modo autodidacta en la universidad, en Teleco empecé empezaba a leerme por mí mismo el libro de CC++ y de verdad, mi padre tenía que quitar la luz para que me fuera a dormir. Entonces, a las tres de la mañana a las cuatro, mi padre apagaba la luz y dijo, yo, ¿qué eres tonto? Y entonces, pero yo es que estaba tan contento y tan feliz, de hecho, iba al trabajo, tenía un red y seguía en casa porque es que me encantaba. Además, el problema que tiene la programación, que no nos damos cuenta muchas veces, es que somos junkies. Somos junkies por una cuestión muy sencilla, porque si yo, lo que resulta es el que me pongo a aprender cualquier cosa, lo que hago es el que no lo consigo y estudié en Stack Overflow, miro un tutorial, miro una guía, luego lo consigo y me da un subidón del copón y si luego se lo enseño a la gente y me dicen que soy listo o me suben el sueldo porque resuelvo mucho, lo que sucede es que tengo un refuerzo muy continuo y muy rápido. Entonces, no nos engañemos, somos junkies muchas veces. La dopamina está ahí. Otra vez, ¿qué es lo que pasa yo? Que era Teleco que no sabía mucho, pero por casualidad aprendí un lenguaje que estaba muy de moda que era Visual C++ que no sabía nadie en España Visual C++ y yo entré siendo Teleco o una empresa de informática ganando un bastón. Me creería guay sabiendo una única cosa que estaba demandada. Después, en la propia universidad, que eso es un error que espero que no hayáis cometido muchos y es el que, claro, tú estás en la universidad, empiezas a encontrar trabajo porque hay oportunidades, te pones a trabajar y no acabas la carrera. No acabas la carrera, no haces el máster y cosas similares. ¿Cuántos compañeros o cuánta gente tenéis que, como se han incorporado al trabajo y no le motivaba mucho a acabar, no han completado? Luego, eso a la larga te pasa factura. Yo creo que las cosas hay que completarlas. De hecho, una de las ventajas que tiene yo creo que cuando contratamos universitarios que sean buenos programadores respecto a los FP que son buenos programadores es que el que ha estado en la universidad ha comido comida de perro y el que viene de FP no la ha comido. Es decir, aprobar matemáticas, física, electricidad, electrónica digital, arquitectura de componentes, ¿no? Eso requiere disciplina y entonces la gente que viene de la universidad ha demostrado disciplina. Algunos que han llegado por otras vías todavía no la tienen que demostrar. ¿Vale? Eso es importante también. Yo creo que es lo que más demuestra. Luego, yo evitaba mucho la interacción social, es decir, me aburría la gente. Si no hablábamos de trabajo y en la discoteca pues yo que estaba con mis colegas pues intentando sobre todo pues eso, hablar de trabajo, hablar de empresa, hablar un montón de cosas que lo sigo haciendo en cierto modo. Y otra cosa es olvidarse de la forma física. Ya veréis que una de las cosas importantes que yo incito a todos los que se incorporan con nosotros y es el que si miráis la pirámide de Maslow al final lo que acaba sucediendo es el que al principio hay unos elementos para ser feliz hay que recorrer un montón de caminos. Y no nos engañemos, queremos saltarnos o llegar a los de arriba sin tenerlos de abajo. Por ejemplo, si yo lo primero que tengo que cubrir son mis necesidades fisiológicas, comer, relacionarme, sexo, ¿no? ¿Vale? También es importante, ser capaz de reproducirse. Entonces, la cosa es el que si yo, por ejemplo, me centro mi vida solamente en programar, descrito mi forma física, no soy reactivo para las parejas y no tengo pareja, pues al final mi vida acaba siendo bastante solitaria. ¿Puedo ser feliz con una vida solitaria? Pues no. Entonces, tendremos que pensar que a lo mejor me tengo que mantener un poquito físicamente, tengo que tener un aspecto medianamente bueno y no solamente centrarme en programar. Eso alguien te lo tiene que decir. Hoy lo estoy diciendo ya a vosotros. Que aunque te guste mucho programar, hay más cosas aparte de programar. Y mira que transición de una empresa de friques. Luego, lo siguiente es seguridad, ¿vale? Seguridad física, seguridad de empleo, que vamos, en este sector pues hay bastante seguridad. Después, afiliación, que eso es sentirte que eres parte de algo, pertenencia al grupo. Luego, lo siguiente es reconocimiento, no solamente es formar parte de un grupo, sino sentir que eres una parte importante de ese grupo para que pueda venir la autorrealización. Por mucho que nos guste programar, si yo descuido el resto de las cosas, no voy a ser feliz. Y mirad, uno de los errores que se cometen muchas veces en la fase de programación es el que, que lo vamos a ver en la siguiente, es, ¿no? La envidia. Yo, por ejemplo, en auténtica lo que intentamos, no somos los que mejor pagamos, no somos los que peor pagamos. Pagamos bien, pero no somos los que mejor pagamos. Si tú imagínate que tú estás en un grupo de gente que es competente, que es simpática, que además te ayuda, que hay comportamientos de ayuda, y de repente, como un amigo tuyo que es más torpe que tú te dice que gana un poquito más, tú entonces te encabronas contigo mismo porque te crees que te están engañando y de repente te cambias a un sitio donde ganas más y estás menos satisfecho. ¿Cómo es posible que llegues a lo que estamos hablando? Muchas veces lo que sucede es el que nos hacemos trampas a nosotros mismos. Entonces, porque yo creo que el objetivo de todo esto entenderéis que no es programar. ¿De acuerdo? El objetivo de la vida entiendo que no será programar, será ser feliz. ¿Sí o no? Y programar es una herramienta que nos permite tener un trabajo que nos satisface, pero que no solamente serán las únicas cosas que tenemos que hacer. Entonces, esperar que me he saltado cosas. No. Lo primero es el que obsesión por... Y esto es una cosa que advierto a la gente cuando se incorpora en Autentia y es el no te compares con nadie. Y sobre todo, no te compares de uno a siete. Porque si tú de repente entras en la oficina y de repente uno sabe de BLK, otro sabe de .NET, otro sabe de Java, otro sabe de... Claro, cuando tú llegas allí y de repente ves que sabes cuatro cosas, por mucho que sepas, nunca te puedes comparar con siete. Entonces, lo mejor es no compararse con la gente y, sobre todo, entender que hay que recorrer un camino. Luego, lo que me pasa, yo me cabreaba y, de hecho, pues eso, buscaba trabajo, me indignaba conmigo mismo porque pensaba que era muy hábil, pero ganaba menos que los demás. ¿También por qué? Porque las interacciones sociales estaban un poco limitadas. Luego, siempre había pensado que reunirme era una pérdida de tiempo. Entonces, pues claro, tenía problemas. También, cuanto más joven eres y más inmaduro, creo que más te frustra el trabajar en más de una cosa. Cuanto más maduro te estás volviendo, más facilidad tienes para cambiar de contexto. Si te cuesta mucho, digamos, cambiar de contexto, pues a lo mejor no te has pasado todos los niveles que pensabas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Esto también es importante y veréis que lo vamos a recalcar luego y que yo estaba preocupado por mí. Cuando llegaba a algún sitio yo pensaba, sobre todo en mi cabeza, es, ¿qué es estar en mercado? ¿Cómo voy a tener más oportunidades futuras? ¿Y cómo me van a poder contratar y pagar más? Y cuando llegaba a un cliente había visto a lo mejor algunas tecnologías que me gustaban y se las intentaba clavar, no porque a lo mejor hicieran falta, sino porque me apetecía a mí aprender. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿El que le ha clavado unas tecnologías a un cliente simplemente porque le apetece aprender? Bien. Vale, veo que estamos en el foro adecuado, ¿no? Bien, entonces, la gracia está en el que dirigiendo gente, pues obviamente al final lo que acaba sucediendo es que a mí me pasaba inicialmente que cuando me iba a reuniones hacía como los perros, me quedaba puesto, ¿no? No sé si has visto alguna vez de caza a un perro con un conejo se queda así puesto. Yo iba a las reuniones y de repente un cliente me empezaba a contar un proyecto, me contaba cómo quería ganar dinero, qué era lo que pasaba, qué era lo que hacía y de repente llegaba a un punto en que yo veía una solución técnica, un problema técnico que no tenía que resolver y ya me quedaba, me olvidaba de la reunión. Además, me jodía el resto de la reunión porque yo ya quería irme a mi casa a investigar cómo resolver ese problema. Luego también, cuando ya avanzas un poco más, ya no solamente te vale programar, ya solamente quieres programar bien, te jode no programar bien y como vayas a un sitio y tal vez hay un proyecto empezado y encima no esté bien hecho, pues te jode más todavía. Entonces, a esto os voy a recordar lo que se llama la regla del Boy Scout. Si quieres entregar valor a sus clientes, como digas mucho eso de esto mejor lo tiramos y volvemos a hacer, pues el nivel de madurez tampoco es el más elevado. ¿Por qué? Porque el software cuesta mucho hacerlo y decirle a un cliente que le vas a tirar todo lo que tiene para hacerle algo que funcione exactamente igual pero mejor hecho y más satisfactorio para ti, pues hombre, muy maduro tampoco parece. Bien, entonces, luego el quita, ya lo hago yo, este mola, ¿vale? En mi libro quita coño que ya lo hago yo que no tienes ni puta idea, ¿no? Eso no lo habéis hecho de llegar, y a mí me ha pasado hasta siendo manager, llegar con un compañero, estar él programando y digo, quita que ya lo hago yo. Entonces, lo que sucede, pues claro, la frustración de tu equipo cuando el jefe en vez de irse a tomar un café con el cliente o con quien sea te quita el teclado, pues obviamente no es lo mejor. Luego también buscarse el héroe, es decir, a todos nos pasa alguna vez, a mí me ha pasado mucho, pues es que yo quiero y competir con mis propios subordinados porque quiero que me digan que soy muy listo. Y luego, otra cosa que es importante es la de no reportar. Recordar que una de las cosas importantes que hay a la hora de trabajar es que tus jefes tienen que estar medianamente tranquilos con lo que estás haciendo y si no les reportas proactivamente lo que sucede es que por muy buenos que seas están cagados contigo. ¿A qué se os impuna joyita? Bien, entonces, esto con los años son cosas que he hecho yo que me han pasado, ¿vale? Y luego otras lindezas, pues ya sabes, esto, estaréis muchos en este camino y es el que, claro, como jode mucho trabajar en una empresa y tener un cliente y cambiar de contexto y tener que volver a demostrar, muchas veces hay gente que está huyendo constantemente de no, yo quiero trabajar en la empresa de producto de un cliente final. Les voy a decir una cosa y es el que al final los problemas son los mismos. Yo creo que en las empresas de producto, yo he trabajado en Viñer que era empresa de producto y vendíamos producto y luego en Credit Suisse que es un banco suizo y al final, como siempre y en todos los proyectos, mola mucho cuando lo empiezas, luego ya empieza la guerra de tronos y luego ya empieza a las luchas de poder y luego pues el que hay que mantener lo que has hecho. Entonces, como siempre, mola cuando empiezas. Después el que, mucha gente, de hecho que estoy hablando de gente de la comunidad que me encuentro por aquí, no, no, si yo lo que quiero es no tener nadie a mi cargo, quiero depender de mi propio trabajo. La siguiente es enamorarse de la capacidad de vender, yo ya que soy director pues voy muchas veces a un sitio y digo, joder, y te metes en unos fregados, y metes en unos fregados en tu gente simplemente por el lego de ser capaz de vender la solución. Y por último, pues eso, cambiar de trabajo pues hacer lo que te gusta. Como veis, no sé si alguien se ve un poquito reflejado en cosas, yo a mí me he ido pasando todos los años todo esto y en el proceso de onboarding o en la brasa que le doy a la gente que se incorpora en la empresa se lo cuento. Le digo, chicos, a mí me ha pasado todo esto. Vosotros veréis en qué momento estáis de todas estas cosas. Entonces, yo creo que cuando una persona se incorpora a una empresa, yo creo que tenemos que hablarle de tres cosas. Una es elementos a nivel personal que creo que le puede en ayudar. Otro, a nivel técnico de sobreconocimientos que tiene que adquirir y el roadmap que le vamos a dar para que lo adquiera. Y luego, una tercera es la orientación a valor y es el que tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en nuestros clientes y en quien nos contrata. Obviamente, también tenemos que pensar en nosotros y en lo que nos gusta y en lo que queremos hacer, pero obviamente tendrá que haber un equilibrio de fuerzas. Entonces, este libro es muy interesante, os animo que lo leáis, que se llama La vida en 100 años, de hecho, en la casa hay una charla sobre él y está muy interesante y te dice que realmente a lo largo de tu vida tienes que adquirir unos activos tangibles que son los que te van a permitir tener una capacidad de vida medianamente buena y eso es ganar dinero y sobre todo evitar despilfarros. Y luego tienes que conseguir que esto es muy interesante, activos intangibles, tanto productivos como vitales como transformacionales. Por ejemplo, en el sector en el que estamos que cada vez todo es más líquido, el entorno es más internacional y hay un montón de empresas americanas que contratan gente en España, si no hablas bien inglés, pues ¿qué es lo que sucede? Estás, no te digo entenderlo como nos pasa a todos, os digo hablarlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues el que entonces no estamos desarrollándonos. Por ejemplo, en Autentia pues todo el mundo tiene clases de inglés en Twinix que están aquí por aquí fuera que mola un montón la plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar solamente en nosotros, tenemos que pensar en el desarrollo de nuestra gente a más largo plazo. Como os digo, la gente que trabaja con nosotros no solamente son empleados, también son amigos. Bien, entonces, a nivel de persona en el onboarding ¿qué es lo que hacemos? Mirad, lo más importante de esta profesión es súper compleja. La tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de aprender. Entonces, creo que lo realmente vital es que haya comportamientos de ayuda. Para que haya comportamientos de ayuda es el que si tú te incorporas en una organización y hay 50 compañeros que saben mucho pero no sabes ni quiénes son ni sabes dónde están ni tienes relación con ellos ¿van a dejar de hacer lo que están haciendo para ayudarte? Va a ser imposible. Entonces, en autentidad cuando entre a la gente en el onboarding le digo es obligatorio que todo el que se levante de la empresa a jugar al timpón te vayas con ellos. No es una opción, es obligatorio. ¿Pero por qué? Porque yo lo que quiero en el proceso de onboarding a mí me da igual que tarden más o menos en aprender a hacer los tutoriales o en hacer la aplicación que tienen que hacer porque lo que yo necesito es que se construya una relación personal porque entonces si se construye esa relación cuando luego estés en un proyecto o estés en teletrabajo o lo que sea tengas alguien a quien llamar en un contexto separado en el que estás si no lo que sucede es que nos vamos a poder ayudar poco. Hay que presentarse a nivel personal y hobbies porque los hobbies generan mucho vínculo. Hay que comer con grupos distintos en la fase de introducción a la empresa y hay que existir a las charlas. Tenemos una cosa que se llama Builds and Project de tal modo que también la gracia está en el que si tú estás en una empresa estás en un equipo trabajas en remoto y no ves a nadie más pues parece que estás trabajando tú solo que más te va a trabajar una empresa de 100 personas que de 1000 que de 10.000 si es que realmente trabajas con 4. Entonces nosotros intentamos cada semana cada dos semanas cada mes dependiendo de cómo lo podamos organizar el que la gente se cuente en unos a otros qué es lo que se hace incluso si se aburren en su proyecto sepan a qué proyecto les gustaría ir y nos den instrucciones. También esto que lo digo que aplica hoy por ejemplo y es el que se lo digo muchas veces a la gente y es el que si venimos a una conferencia hasta las 9 se aprende. Ahora si nos vamos luego que nos vamos a ir unos cuantos Carlos Iglesias Carlos Bleu ¿dónde está? A ver si aguantas es decir si os fijáis hay una una etiqueta que se llama catatónic es una cata que aquí Carlos Bleu ya sabéis de TDD les salen muy bien las catas y a mí se ven muy bien las tónicas y los gin tonis entonces si queréis saber dónde estamos de farra tenéis que seguir ese tag porque nosotros nos vamos a ir hasta tarde a beber gin tonis pero claro como veis hasta las 9 se aprende hasta las 12 se hacen amigos y hasta las 3 de la mañana borrachos se hacen hermanos ¿vale? pero esto es más interesante de lo que parece si vosotros entre vosotros hoy os quedáis a las 3 de la mañana con nosotros tomando cubatas cuando luego alguno queráis cambiar de empleo tengáis una necesidad o quieras preguntar a alguien sobre una tecnología el hermano te va a ayudar o no te va a ayudar bien ¿habéis venido con prisa hoy? bien entonces yo esto se lo cuento a la gente en el onboarding de Autentia ¿vale? entonces ¿qué muchas más cosas contamos? por ejemplo centrarse en el conocimiento a corto plazo vamos a ver no te dejes impresionar por el chat GPT que está saliendo ahora sobre todo cuando cambiemos de proyecto nos incorporamos en un nuevo cliente lo que tenemos que hacernos es obsesionarnos con las tareas al corto plazo si yo por ejemplo te incorporas en mi empresa y de repente vas a un proyecto en el que vas a trabajar en Kotlin y vas a trabajar en Micronaut yo lo que le digo a la gente comprar los libros pasarlos por gastos en Autentia se puede comprar a la gente todos los libros que quiera si yo lo que quiero es gente que se los quiera leer entonces pero no me vale con leerte entrar en la página web cógete un libro y en tu casita te coges y te lo lees como si fuera una novela y luego sabes que muchas cosas que se pueden hacer con ese framework o con ese API con ese lenguaje lo has visto en el libro puedes recurrir en el futuro al libro a poderlo hacer ¿cuántos libros lees? pues yo incito a la gente se los pagamos nosotros a que compren libros y se los lea luego el aprender en profundidad lo que decíamos no cojamos conocimiento superficial de hecho si durante 5, 3 o 6 años en distintos proyectos cambios de tecnología y te lees libros te acabas convirtiendo en un experto luego también la educación por favor gracias evitar motes digamos por ejemplo no diseñar soluciones sin haber contrastado con algún compañero y muchas más cosas ¿vale? bueno dicho esto a nivel técnico ya voy acabando fijaros en cada empresa yo creo que tendría que haber unos niveles mínimos por ejemplo en la autentia yo lo que digo es el que todo el mundo tiene que saber un conjunto de cosas de hecho si nos seguís en redes sociales veréis que estamos haciendo nuestra formación interna pública estamos dando charlas de lo que yo creo que todos los empleados de autentia tienen que aprender las estamos dando abiertas a todos vosotros tenemos que saber de HTTP tenemos que saber de SOC tenemos que saber de CEA tenemos que saber de concurrencia tenemos que saber de BLK tenemos que saber de APM tenemos que saber y ya os digo si entráis en nuestros tags veréis que estamos constantemente compartiéndolo y de hecho tenemos en Autentia Libros un montón de libros que lo que vamos haciendo es que vamos consolidando conocimiento para nuestra propia gente darle nuestro propio libro y están disponibles para vosotros y luego a nivel de orientación al cliente yo creo que hay una cuestión que es fundamental y es el que tenemos que mentorizar es decir tenemos que para que la gente progrese lo que hay que hacer es el que no solamente tenemos que pensar en nosotros sino tenemos que si nos ponen gente a nuestro cargo tenemos que ayudarles a que aprendan y que prosperen compartir conocimiento y luego de cara al cliente yo creo que es una cosa que nos ha diferenciado siempre es el que cuando alguien de Autentia va a un cliente me da igual de que empresa sea con quien trabaje son tus compañeros hay muchas veces que nos dejamos llevar por la gerencia nos dejamos dejar por la edición a ver un cliente nos paga a nosotros y a todas las consultoras que estamos por allí o a la gente interna para que trabajemos ¿por qué no vamos a pegar para que mi jefe digamos el otro quede peor y sustituya mi empresa a la suya? vamos a ver todo lo que está allí son tus compañeros de profesión lo que tenemos que conseguir es el que el cliente flipe por la entrega de valor ¿vale? ¿entramos en esas luchas alguna vez? de esto es tuyo esto es mío es culpa tuya es culpa mía en nuestra empresa no es viable no se puede hacer ni está permitido ¿por qué? porque realmente la capacidad que tenemos de trabajo es muy limitada y lo que tenemos que obsesionarnos es en la entrega de valor vale de tal modo pasar de nivel y es la última slide ya que voy a mostrar creo que es la penúltima mirad vamos a leer de abajo arriba yo creo que no pasamos de nivel y creo que lo importante es primero pero al principio te preocupa solo de programar y aprender hay que aprender lenguajes y librerías pero luego hay que diseñar sin sobrediseñar posteriormente lo que hay que hacer es trabajar con calidad y orientado a pruebas por ejemplo cualquier programado quería programar muy bien y no trabaja con TDD no trabaja con BDD no automatiza no trabaja con integración continua a mí me parece que hace aguas porque no solamente es programar es que luego hay que mantener lo que hemos hecho después hay que construir equipos y centrarme menos en mí y centrarme más en los demás posteriormente lo que hay que hacer es aprender a gobernar la demanda entonces ¿qué es lo que acaba sucediendo? ahí entran mucho las metodologías ágiles que ayudan un montón si tú eres capaz de gobernar un trabajo si tú eres capaz de definir un proyecto en base de historia si tú eres capaz de definir los criterios de red y de don para que antes de empezar los programadores sepan cuándo están acabados los trabajos y si tú eres capaz de crear unas buenas dinámicas de colaboración las cosas funcionan muy bien y por último lo que hay que adquirir también es una visión de negocio alguien en la empresa tendría que decir oye es que programar está muy bien pero ¿cómo gana dinero el cliente? ¿cuáles son sus procesos? ¿qué es lo que hay que hacer? entonces yo creo que estos son los distintos niveles de madurez que no implica ni que tengas que dejar de programar porque puedes seguir haciéndolo ni implica que te vuelvas un gerente pero sí implica que alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que querer dejar de programar aún habiendo sido un buen programador y tiene que interesarse más por esos temas y dejar los otros bien dicho esto tampoco es obligatorio pasar de nivel tampoco es obligatorio meterte en temas de negocio puedes querer estar toda la vida programando pero que sepas dónde estás que es una de las cosas importantes y yo creo que como decía que muchos males que vienen en la profesión es precisamente por eso porque alguien cuando te incorporas en una empresa te cuenta algo de todo esto o realmente te contrata también que eres bueno te metes en un proyecto y ya está ¿quién os ha contado alguna vez todas estas cosas que estamos hablando? yo creo que a lo mejor también sería un buen tema para un open space o para alguna cosa similar y con esto dejo algún turno de preguntas ¿vale? bien dicho esto como nada más o como resumen de todo esto yo creo que hay una responsabilidad nosotros los que dirigimos empresas o dirigimos equipos tenemos una responsabilidad hacia las personas hacia la profesión y hacia los clientes que yo creo que esos son los niveles de madurez que tenemos que desarrollar y muchas veces esta profesión es muy individualista y pensamos mucho en nosotros lo que nos gusta hacer y lo que nos gusta aprender entonces la parte del onboarding desde mi perspectiva va de intentar corregir ese gap ¿preguntas? ¿cómo se genera el sentido de pertenencia a la empresa desde el punto de vista del full remote? bien creo que creo que me lo me lo he saltado un poquito pero mal vamos a ver yo creo que desde una perspectiva humana creo que la mayoría de la gente se está confundiendo con lo que es el trabajo remoto nosotros estamos dando la oportunidad de que todo el mundo haga lo que dé la gana quédate en casa mientras el cliente te lo permita a mí que más me da sé feliz pero sobre todo a la gente que se acaba de incorporar y digamos a la gente que vive lejos lo que hacemos son proponerles que vayan de vez en cuando a la oficina proponer ellos disponen mira sobre todo si eres junior y si llevas poco tiempo en la empresa es muy difícil que si no compartes chascarrillos escuches lo que hacen otros compañeros tengas ese sentimiento de filiación sobre todo con la gente que trabaja en remoto que ya tenemos a lo mejor 7 o 8 personas que están full remote lo que hacemos es que les pagamos que vengan una vez al mes siempre la última semana del mes donde hacemos alguna actividad formativa y luego nos vamos a tomar copas porque yo lo que quiero es que venga gente de distintas ciudades aunque nos cueste dinero ¿para qué? para que esas personas digamos se integren con el resto de personas ¿por qué? porque es barato imaginar eso alguien un gerente me podría decir Roberto que eso cuesta que eso cuesta mucha pasta no, no perdona más me cuesta que la gente se pire más me cuesta pagar a un headhunter ¿vale? a lo mejor un headhunter te cobra del 15 al 20% el salir a una persona si le pagas 50.000 euros la gracia está en que te está costando de 8 a 10.000 ¿cuánto te cuesta que una persona venga una vez al mes pagarle el hotel pagarle el ave y que esté con sus compañeros? pues sale mucho más barato ¿sí o no? lo que pasa es que muchas veces en las empresas hacemos muy mal las cuentas responde a la pregunta mal pero lo que tenemos que hacer es ser hábiles a la hora de conseguir que haya gente que haga espacios aunque sean en remoto lo que podemos conseguir es el que es el que se junten también ¿vale? yo creo que en digital la afiliación es mucho menor hay que irse de copas ¿eh? ¿has visto que con Gintone esto mejora? que normalmente las personas que llevamos equipo le vemos muchísimo valor a este tipo de cosas precisamente por lo que dicen ¿no? si luego me toca tener que volver a contratar a esa persona no consigo que realmente esté integrado con el equipo no consigo que aprenda las cosas que yo quiero que aprenda y lo que yo espero de él al final no me sirve todo el trabajo que he hecho previamente para conseguir a esa persona ¿no? pero esto hay que trasladarlo también a la parte de negocio y muchas veces no están alineados de la misma forma que tú dices ¿cómo transmites eso a negocio para que realmente entiendan que esto es verdaderamente importante? primero traete a los megajefes y a las megajefes a las charlas ¿no? ¿vale? que no es mala idea y segundo esta charla se va a grabar pásasela ¿vale? no, sí vamos a ver pero es que es una cuestión puramente numérica es que hacemos los números muy mal la gente de control de gestión hace los números mal oye ¿cuánto te gastas en actividades chorra con la gente? ¿y cuánto te cuesta captarla? ¿y cuánto te cuesta la transición entre que se te va y metes el onboarding del siguiente y que no le facturas normalmente al cliente y haces lo demás? ¿cuánto? si es que es una cuestión de números lo que pasa es que tenemos modelos muy clásicos de gestión ¿qué es lo que pasa? mira, nosotros por ejemplo en Autentia nos hemos integrado con Icertis porque tiene una cultura muy como la nuestra es decir, han comprado muchas empresas boutique muy buenas y nosotros lo que sucede es el que queremos que haya una identidad de un tipo distinto de consultora que es en lo que estamos trabajando entonces pues la gracia es el que nosotros estamos buscando otra filosofía de trabajo de todos modos esto lo he escrito en un libro pero como tiene pocas hojas 80 que lo va a publicar Carlos Ble en su editorial no me dejan publicarlo porque es muy finito pero yo creo que lo vamos a publicar como está y ya está ¿no? acabas de decir filosofía de trabajo ¿os ha tenido que pasar alguna vez de filtrar clientes o como borrar clientes de vuestra lista para prevenir algunos comportamientos de vuestra empresa o ayudar a vuestros empleados? sí, sí, vamos mirad de todos modos hay una cuestión que es muy buena nosotros somos ciento y pico personas y no hay comerciales único comercial que soy yo como generamos mucho contenido como damos muchas arlas como estamos muy cerca de vosotros hay mucha gente que se quiere acercar porque para nosotros está en nuestro DN el TDD BDD integración continua de frecuencia continua frameworks microservicios y cuando la gente pues trabaja con nuestra gente quiere seguir trabajando con ellos eso te da una capacidad de negociación que si tú de repente te acercas a mí y me dices Roberto quiero trabajar contigo digo sí, vale pero vamos a trabajar así vamos a hacerlo así antes de empezar te voy a hacer una auditoría nosotros cuando trabajamos con un cliente lo primero que nos tiene que contratar es una auditoría dos personas tres semanas punto y si no lo trabajo para ti y entonces me dicen yo Roberto es que no te quiero contratar eso bueno pues no voy a haberme llamado cuando te joder yo estaba muy bien sin que me llamases entonces si tienes capacidad de negociación puedes definir un modelo de trabajo ahora si tienes muchos comerciales lo que tienes es una consultora poco diferenciada y lo que sucede es que tienes que aceptar lo que sea porque el incentivo malicioso de los comerciales es que cumplan una cuota lo que acaba sucediendo es que todos se prostituyen entonces depende de cuál sea tu capacidad de negociación también te permite construir un modelo más bueno para todos entonces nosotros desde la perspectiva que hemos hecho siempre de marketing hemos intentado el tener cierta capacidad de negociación eso como te digo cuando eres Martillo Arreas y cuando eres Martillo Arreas y cuando eres Junque Aguantas si yo tuviera a mucha gente parada y no encontrásemos clientes y no me salían las cuentas pues me jodería y aceptaría cosas que no me gustaría aceptar eso es como todo ¿sí o no? pero desde como de momento no nos ha pasado pues podemos imponer condiciones que además si os fijáis os favorecen a todos porque cuando nosotros llegamos a un cliente imponemos no perdona esto hay que trabajar con metodologías ágiles esto hay que trabajar con TDD hay que trabajar con integración continua es que tenemos que montar un nexus un repositorio de artefactos no es que esto hay que hacerlo así lo que sucede es que todos los que están alrededor que algunos estáis trabajando con nosotros sin clientes veréis que eso lo que hace es que cambia tanto el perfil de la gente que puede trabajar como las dinámicas que hay entonces no está mal que se vaya produciendo que vaya alguien que sea el catalizador de ese cambio aunque ya hay mucha gente que trabaja muy bien claro esto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.